¡Hola chicos! ¿Cómo están hoy? Espero que estén bien. Bienvenidos a otra lección de inglés. En este video vamos a practicar pronunciación a través de estos tongue twisters. Amigos míos, bienvenidos a este nuevo video. Ahora vamos a pronunciar trabalenguas. Vamos a practicar pronunciación a través de estos cinco trabalenguas que tenemos aquí. Estos trabalenguas nos van a ayudar a mejorar nuestra pronunciación y a hacer nuestra pronunciación más fluida también. También voy a explicar lo que significa cada uno de ellos. So, let's get started. Vamos a comenzar. Number one. The big black bug bit the big black bear. But the big black bear bit the big black bug back. Once again, otra vez. The big black bug bit the big black bear. But the big black bear bit the big black bug back. Two. Come, come, stay calm. No need for alarm. It only hums. It doesn't harm. Three. While we were walking, we were watching window washers wash Washington's windows. With warm washing water. Number four. She saw sheriff's shoes on the sofa. But was she so sure she saw sheriff's shoes on the sofa? Five. If you understand, say understand. If you don't understand, say don't understand. But if you don't understand. But if you don't understand, no one's don't understand. But if you understand, say don't understand. How do I understand that you understand? Once again, because I've got a mistake. Okay. Number five. If you understand, say understand. If you don't understand, say don't understand. But if you understand and say don't understand, how do I understand that you understand? Okay. Ahora sí. Puede. Vamos a lo que es el significado. Tenemos the big black bug. Aquí tenemos big que es un adjective. Otro adjective. Adjetivos. Negro. Grande. Perdón. Grande negro. Y bug. Aquí bug es el subject de quien se habla. Es un insecto. El insecto grande negro. Mordió. Bit es el past. O sea, el pasado. Este es un verbo. Es el pasado del verbo bite. Morder. Bit. Mordió. Bit the big black bear. Mordió al oso. Este es el oso. ¿Cómo es el oso? Big and black. Negro y grande. Come, come. Estos son verbos. Stay. Otro verbo. Come. Ah, perdón. Este es stay home. Es quédate tranquilo. O tranquilízate. ¿Sí? Este no es verbo. Este sería un adjetivo. Stay home. No need for alarm. No hay necesidad de alarmarse. Este es otro verbo. No need. No hay necesidad. For alarm. De alarmarse. El only hums. Ese es otro verbo. El verbo hums significa, cuando tú enciendes un motor, el motor arranca, pero después de que arrancó, va a haber un momento en que se quede encendido, pero no está trabajando. ¿No? Hum es eso. Cuando está así. Mmm. Pero no está funcionando. No está arrancando. El motor se releva y es cuando está silbado. Solamente está como... Como... Podría producirlo también como tararear. ¿Sí? Pero hum es como... No es silbar. Es como simplemente hacer un pequeño ruido de que está funcionando, pero no está trabajando. ¿Sí? El only hums, it doesn't harm. Pero no está haciendo daño. Esto es dañar. Otro verbo. Eso solamente hace así. Solamente... Podemos decir solamente chifla, pero no daña. ¿Sí? O sea, solamente hace ruido. Nosotros decimos hace ruido, pero no daña. No hace nada. While we were walking. Mientras estábamos caminando. We were watching. Íbamos mirando. Window washers. Este es un adjective. Significa a los lavadores de ventanas. Lavar. Wash. Washington's windows. Las ventanas de Washington. ¿Sí? Un posesivo. Un adjetivo sajón. With warm washing water. Con... Este es otro subject. Otro noun. Perdón. Noun. Con agua tibia para lavar. Washing. ¿Sí? Con agua... Es así. En inglés también existe lo que es running water. Running water significa el agua... Agua corriente. Es agua que... Por ejemplo, tú le abres a la llave y el agua sale. El agua fluye de ahí. Te da las manos con running water. Con agua que está saliendo del lavabo. Y aquí, washing water es agua para lavar. O agua para bañarse. ¿Sí? Agua para... Que te sirve para que te bañes o para lavar. Ok. Eh... She saw sheriff's shoes on the sofa. Ella vio... Saw... Sheriff's shoes. Otro apóstrofo posesivo. Zapatos del sheriff. Los zapatos del sheriff. Sobre el sofá. Pero... Eh... Was she so sure? ¿Estuvo ella tan segura de que ella vio los zapatos del sheriff sobre el sofá? Se vuelve a hacer la pregunta. ¿Sí? Entonces, este es el subject. Este es verb. Eh... Otro... Bueno... Sure es un adjetivo. Adjetivo. Estaba ella segura. Ok. If you understand, verbo entender. Si tú entiendes, di. Otro verbo. Entiendo. If you don't understand, si tú no entiendes, di. No entiendo. Pero... Este es un conector o conjunción. Un nexo. También es un nexo o conector. If you understand, si tú entiendes, and say, y dices, no entiendo, how do I understand that you understand? ¿Cómo yo voy a entender que tú entiendes? Ok. Y ya por último, vamos a pronunciarlo otra vez de la manera más rápida. Vamos a ver si puedo hacerlo sin equivocarme. The big black buck bit the big black bear, but the big black bear bit the big black buck back. Ok. Number two. Come, come, stay calm. No need for alarm. It only humps, it doesn't harm. Three. While we were walking, we were watching window washers wash Washington's windows. With warm washing water. Four. She saw sheriff's shoes on the sofa, but was she so sure she saw sheriff's shoes on the sofa? Five. If you understand, say, understand. If you don't understand, say, don't understand. But if you understand and say, don't understand, how do I understand that you understand? Ok. Amigos, esto ha sido todo por ahora. En el video anterior les había prometido una canción, pero resulta que me puedo meter en problemas de derechos de autor con canciones porque no son mías. Por eso les dije que me quería divertir y yo me acabo de divertir con estas adivinanzas. Perdón, con estos trabalenguas. En el video que sigue, estoy preparando bromas. Vamos a ver bromas en inglés. Entonces, cuando nosotros usamos textos que son parte del bagaje cultural de los Estados Unidos, aprendemos el trasfondo del inglés, ¿sí? De la manera tal cual, ¿sí? Como los hablantes nativos han construido estas, estos trabalenguas. Y lo mismo sucede con las adivinanzas y lo mismo sucede con los chistes. Quiero agradecerle a Steven por ayudarme con estos trabalenguas. Gracias a él, quien me los sugirió, quien los compartió conmigo. Aquí se los estoy presentando a ustedes. Quiero agradecerle a Steven por ayudarme con estos tom twisters. Estos son muy ayudantes. Me ayudan bastante. Y estoy muy agradecido por ello. Estoy muy agradecido por esta información. Steven, si estás viendo este video, quiero decirte gracias, amigo, por ayudarme. Estoy muy agradecido. Así que chicos, nos vemos hasta la próxima. Adiós.